Nos acercamos ahora al voleibol porque Cantabria contará la campaña que viene con dos equipos en la Superliga 2 femenina. Las chicas del club voleibol Torlavega ya no estarán solas. Astilleros se ganó a pasada campaña sobre la pista su plaza en la segunda categoría de este deporte dentro del ámbito nacional tras imponerse en su grupo de primera y obtener la tercera plaza después en la fase final de la competición. El club se encuentra ahora en pleno periodo de readaptación del proyecto deportivo ya que con el cambio de categoría se incrementa la dificultad para sacarlo adelante. No solo por la cuestión económica sino también por los requisitos que exige la Federación Española de Vólibol para competir. Y es que el mencionado proyecto deportivo de Astilleros es relativamente joven pero exitoso. Tras recuperar en 2018 las categorías absolutas en Astilleros se han sucedido los ascensos y el presidente de la entidad José Joaquín Crespo reconoce que alcanzar la Superliga 2 femenina ha llegado antes de lo previsto. La meta ahora es mantenerse y consolidarse. Cuando llegas nuevo a una categoría nuestra filosofía es saber aprender porque somos los novatos y a ver qué hay que hacer para no descansar, para estar más en la zona media que en la zona baja, para tener una regularidad, para asumir que vamos a perder partidos y que será más difícil que el año pasado puede ser un poco más rodado. La veterana argentina Erika Campbell seguirá pilotando el equipo desde el banquillo. La intención del club es seguir apostando por la cantera con refuerzos puntuales. ¿Qué planteamientos? Entonces ya estamos alineando esos fichajes buenos, como hemos traído ahora a Casia de Polonia y los que estamos haciendo y los que vamos a acabar de cerrar este mes. Y el resto, pues nada, cantera, cantera y cantera.